¡Están buscando Matador! ¿Qué dicen el Matador? Nací en barracas Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo que cayó el rejón su artillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar ¿Dónde estás Matador? ¿Dónde estás Matador? ¿Dónde estás Matador? ¿Qué dicen el Matador? Me están buscando En una fría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, despejo mi final Papapador Papapador La cana te busca Matador Papapador 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 Matador Matador ¿Dónde estás Matador? Matador 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 Papapador 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 Matadorm Matador Papapador Pad ab DAY Nor como en la última instancia Papapador Matador Papapador De la semana Papapador Papap FEMENTOR Para que logras Esclar. BALAS DE PAN BALAS DE PAN Nos dicen los merengues y somos la sensación Vemos la pelota y eso gusta la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos jugando nos comienzan a decir Llegó el Olímpia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Olímpia ya, nuestro futuro campeón Olímpia es el equipo con más casta de campeón Quista sus trofeos dentro y fuera del país Y cuando en la cancha aparece el gran león Se quitan las banderas y rupe la afición Llegó el Olímpia ya, nuestro futuro campeón Llegó el Olímpia ya, nuestro futuro campeón En la costa nos quieren porque somos el mejor Y si es en toda Honduras no hay equipo superior Respetando rivales pero sin ningún temor A todos ganaremos porque somos el mejor Llegó el Olímpia ya, nuestro futuro campeón Y rupe la afición porque llegó el campeón Nos dicen los merengues y somos la sensación Movemos la pelota y eso gusta la afición Si entramos a la cancha nos comienzan a aplaudir Y si estamos ganando nuestra barra grita así Olímpia es el papá y el campeón de la afición Olímpia es el papá y el campeón de la afición Olímpia es el papá y el campeón de la afición Olímpia es el papá y el campeón de la afición Olímpia es el papá y el campeón de la afición Olímpia es el papá y el campeón Están buscando el matador Me dice en el matador las cien barragas Si hablamos de matar mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el lejón Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dice en el matador me están buscando En una pría pensión los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusiré en mano el pelo mi fina Papá, papá, papá Papá, papá La cana te busca matador La cana te tiene matador Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche Murmullos, corridas que golpeen la puerta Llegó la fuerza, policía Papá, papá Papá, papá Mira hermano en que terminaste Por pelear por un mundo mejor Que suena Son malas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callas Matador, matador Matador que están buscando Matador, matador Que están matando Matador 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 Faliente matador 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 ¡Gracias! ¡Gracias!